Un nuevo caso de intolerancia se presenta en el municipio. El día de ayer dimos a conocer el caso de una mujer a la cual su arrendatario quiere sacarla de su casa, pues el día de hoy es un hombre quien denuncia estar en la misma situación. La situación es que yo al dueño de la casa le estoy diendo este mes de arriendo que inició desde el 30. A mí se me vence el mes, el próximo 30. Yo siempre le he estado cancelando a él los cuatro. Y sinceramente el hombre ya me pidió la casa, me está echando, me cortó la parabólica, me dejó sin para ver noticias y ahorita el sábado anterior me cortó la luz. La luz es la vida mía porque yo soy carpintero, yo tengo un tallercito ahí mismo en la misma casa y yo con ese tallercito pues en estos días de cuarentena me he estado defendiendo, haciendo cositas. Algunos amigos que me han dicho que le haga cositas, trabajitos pequeños y yo me he estado defendiendo con eso. Aunque Freddy asegura que ha estado haciendo algunos trabajos pequeños, no le es suficiente para reunir el total del dinero que debe cancelar. Prácticamente me dejó en la calle porque no tengo cómo seguirme ahorita defendiendo, no sé cómo voy a hacer. El hombre está insistido que me salga, que me evite problemas, que me salga. ¿Para dónde voy a acoger yo en esta situación? Entonces tengo una agonía, un desespero bárbaro porque no tengo a dónde acudir. Me dijeron que fuera al centro de conciliación y el centro de conciliación está cerrado. Fui y hablé con los del cuadrante y me dijeron que ellos ya no podían intervenir ahí. Vine al comando de policía en pleno aguacero el día sábado y no me pudieron atender porque ya no es con ellos. Entonces no sé, no sé a cuál entidad que yo tengo que acudir o quién es el que me tiene que al menos escuchar para que entremos a mediar. Yo al hombre no le estoy negando que no le voy a pagar. Obviamente a mí yo tengo que pagar. El llamado a los dueños de las viviendas que actualmente tienen arrendadas es a la tolerancia, ya que por estos tiempos las actividades laborales han disminuido. Además de que existe un decreto presidencial que prohíbe desalojar a los habitantes de una vivienda.